Hola, 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 amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Cuéntame, bienvenidos a un nuevo video de escena muy emocionante. El hijo de Franz Calachapel, Gennaro, da de comer a su hermano Franco. Y Franz Calachapel compartió esta lenta imágenes y escenas que la dijo en shock emocionante. Y Jory se emociona que obviamente su hijo ayuda a su mamá a dar de comer a su hijo Franco, el hermano Franco y compartió esta escena muy dulce de cómo se ve el lindo momento cuando le da el biberón y fue un momento, una escena muy dulce y maravillosa entre hermanos que los fans, los fans, dejaron lindos comentarios de esta hermosa escena que ya no es celoso su hijo y quiere a su hermano. Y bueno, amigos y amigas, muchas gracias por ver todo este video hasta acá. Si te gusta, dale like, comenta. Si quieres, suscríbete al canal, activa la campanita. Y ahora nos vemos en un próximo video muy pronto. ¡Chao! Y bueno, amigos y amigas, queridas y queridas, a todas y todas, clientes maravillosos y maravillosas, muchas gracias por ver todo este video hasta acá. Te recuerdo de nuevo, si quieres, dale like, comenta. O suscríbete al canal, activa la campanita. Así que cuando llegue un nuevo video, nuevos videos, enseguida lo puedes ver aquí en mi canal. Y ahora nos vemos pronto, muy pronto, en mi canal con un nuevo video, nuevos videos. Tengan un hermoso día, una hermosa tarde, una hermosa noche. Y nos vemos aquí en mi canal con un nuevo video, nuevos videos. Y bueno, ahora a la próxima. Nos vemos. ¡Chao!